El IBEX 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con caídas del 0,21% pero sin perder la cuota psicológica de los 9.000 puntos. Mañana el parque madrileño abrirá sus puertas desde los 9.059 enteros. Liderando las caídas, Inditex, tras presentar resultados esta mañana, abajo un 3,88% y parte de la banca expuesta a las hipotecas con IRPH. Bankia se ha dejado al cierre de la sesión un 1,45% y BBVA lo ha hecho con caídas del 0,42%. Los retrocesos para Santander han sido del 0,27% y del 0,13% en el caso de CaixaBank. En el otro lado de la tabla los mayores avances los hemos visto en Siemens, Sindra y Acciona. El IBEX 35 ha sido la única plaza europea que ha terminado la sesión con caídas. El resto de las principales bolsas europeas ha cerrado con tono verde con la vista puesta en la reunión del Banco Central Europeo de mañana. Pendiente también del BCE, el mercado de deuda. La rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,27% con la prima de riesgo en los 83 puntos básicos. En las divisas la relación euro-dólar cotiza la vaca en las 1,10 unidades y en el mercado de materias primas el precio del barril de Brent cotiza en los 61 dólares. Y en Estados Unidos Wall Street ha abierto la sesión con ligeras subidas muy pendientes de las declaraciones de Donald Trump ya una semana de la próxima reunión de la Reserva Federal. El presidente de Estados Unidos ha señalado que la FED debería bajar los tipos de interés a cero o menos para estimular la economía del país.